El corte de energía que efectuó a las tres regiones del Norte Grande de Chile dejó como secuela algunos incidentes, como personas atrapadas, pérdidas en el comercio y conflicto en el tránsito, entre otros aspectos. Tuvo sus causas en labores de mantención en la estación Crucero en la región de Antofagasta y duró aproximadamente unas cuatro horas en las que hubo una respuesta adecuada según la autoridad regional. El plan de acción fue positivo, digo esto producto de que realizamos una mesa técnica, nos constituimos en la UNEMI, donde participó la Seremia de Transporte, quien tuvo una conversación constante con las distintas direcciones de tránsito de las comunas y con Carabineros de Chile para hacer un despliegue territorial, el cual está dirigido a la dirección de tránsito. Sin embargo, existen diferentes evaluaciones a la reacción de los servicios vinculados a la emergencia. Las situaciones de esta envergadura tienen que ser tratadas directamente por el Ejecutivo, no es competencia del CORE. Lo que sí es competencia del CORE es poder observar qué medidas en resguardo de la protección a través de UNEMI y vía fondos públicos que tienen que ver con las medidas de seguridad han sido implementadas y en qué etapa están. Para otros es necesario que las autoridades tengan una reacción oportuna e informada con la comunidad. Recién a la una de la tarde sabíamos de la reacción que tuvo el UNEMI. Entonces yo creo que ahí debe ser pertinente y oportuna la información que salga del organismo y del propio intendente, ¿no es cierto?, a fin de mantener la calma y la tranquilidad de la población que eso es lo más importante que tenemos que ahora considerar para los efectos de tener esta tranquilidad que merecemos porque venimos saliendo de dos o tres terremotos, apagones, qué sé yo. Entonces la población se complica. Los servicios deben seguir funcionando. En este caso lo vi también en el municipio de Iguique, también quedaron sin luz y generador no funcionaba. En el caso de ascensores. O sea, esto es a todo nivel. Y debemos ir de la mano a las preocupaciones que se dio, se actuó, digamos, de una forma eficiente con los recursos que estaban, pero hay que irla perfeccionando e ir mejorando. Pero este corte de energía no es el primero que ocurre en la región, por lo que es necesario descifrar de qué manera se proveerá energía para el futuro, según el alcalde de Alto Hospicio, como una que se vio totalmente afectada. Hay que sentarse a analizar bien. ¿No les gusta que Chile crezca? 17 millones de habitantes tenemos hoy día. Por lo tanto, cada vez vamos a necesitar más energía. Y estamos entrampados si instalamos termoeléctrica o no instalamos, si instalamos hidroeléctrica o no instalamos. Lo de ayer fue desastroso, porque por largas 10 horas estuvo paralizada un par de regiones. Imagínese usted que esto ocurra más allá de la zona centro-sur del país. Un área de alta preocupación en este tipo de situaciones son los centros de salud, los cuales funcionaron adecuadamente en esta oportunidad. El hospital de Iquique contaba con una reserva de 24 horas de funcionamiento, que adicionalmente tenía también capacidad para funcionar 24 horas más, por lo tanto, 48 horas era la capacidad de funcionar del hospital, si es que tuviésemos algún corte prolongado en el tiempo, por lo cual nos deja tremendamente tranquilos. De acuerdo a antecedentes recogidos en la ciudad, carabineros y bomberos activaron sus fuerzas de tarea, las que solo debieron atender situaciones menores.